San Odón, Odón en germano significa superior de muchos. Ese santo se hizo famoso porque fue el superior del monasterio más célebre de su tiempo, Edekluny, y porque tuvo bajo su dirección más de mil monjes en diversos conventos. Su nacimiento fue el fruto de muchas oraciones de sus padres, que deseaban tener un hijo, pero la esterilidad no le permitía tenerlo. Nació el 25 de diciembre de 879. Cuando era joven, empezó a sentir terribles dolores de cabeza, y ningún médico lograba curarlo. Al fin, su padre y él prometieron a Dios que se iría de religiosos y se curaba. La curación le llegó muy pronto. Un día, leyó las reglas de San Benito, que San Benito hizo para sus monasterios, y se dio cuenta de que él estaba muy lejos de la santidad, y entonces pidió ser admitido como monje en un convento de San Benito. En el año 910 fue fundado el famoso monasterio benedictino de Cluny, o sea, en Francia, y el fundador lo llevó a él como ayudante. Después de la muerte del fundador, quedó Odón como superior del inmenso monasterio. Al principio, Odón se dedicaba más al estudio de la oración, pero en una visión contempló que su alma era como un vaso muy hermoso, pero lleno de serpientes. Con esto, comprendió que si no se dedicaba totalmente a la oración y a la meditación, no sería agradable a Dios, y desde entonces su vida fue un orar continuo y fervoroso y un meditar constante en el tema religioso. Odón insiste mucho en que se rezara con gran fervor los salmos y en que se observaba un gran silencio en el monasterio, y fue formando monjes tan fervorosos que con ellos logró fundar otros quince monasterios más. El sumo pontífice lo llamó varias veces a Roma para que le ayudara a calmar las guerras civiles, y con su gran ascendiente y mucha fama de santidad, lograba que se hicieran las paces entre los de la guerra. Al morir, el 18 de diciembre del 1942, dejaba un monasterio muy fervoroso por muchos sitios importantes de Europa, y con ello contribuyó inmediatamente al resurgimiento del espíritu religioso. Gracias, Señor, por los grandes santos que les ha dado a tu iglesia. También ahora necesitamos apóstoles de ella. No dejes de enviarnos que nos están haciendo mucha falta.